La novela del tranvía de Manuel Gutiérrez Nájera fue escrita a finales del siglo XIX en 1882, en un siglo caracterizado en México por grandes revueltas y crisis en todos los aspectos debido a las consecuencias de la independencia. La historia de México en este periodo se distingue por contar con luchas tanto externas como internas, donde las invasiones, guerras civiles y luchas constantes en el aspecto político crearon un ambiente hostil. Además, los últimos años del siglo XIX estuvo enmarcado por un gobierno bajo el mandato de Manuel González con grandes avances. Los inicios del siglo XIX en México se caracterizaron por la independencia propuesta por primera vez en 1810 por Miguel Hidalgo, con el evento conocido como el Grito de Dolores, lográndose 11 años después con la separación definitiva de México como colonia española. Este suceso es seguido por años caracterizados por crisis debido al proceso de independencia, que dejó fuertes deudas, así como también una inestabilidad política. Los inicios de México como Estado independiente estuvieron enmarcados por un imperio que no duró más de cuatro años con Iturbide, de emperador, que fue finalmente derrocado y exiliado. A esto le siguen años de crisis entre dos partidos políticos, el conservatismo y liberalismo, donde hubo más de 30 presidentes y tres constituciones. Los siguientes 30 años se caracterizaron por una invasión estadounidense y francesa, así como también una reforma en el aspecto político, cuyo objetivo era el establecimiento de una nación fortalecida. Así, varios personajes como Benito Juárez, el presidente durante la intervención francesa representando al Partido Liberal, además de ser reelegido junto con su cercano amigo Sebastián Tejado, lograron darle una estabilidad a México. Los años siguientes se caracterizaron por la elección de Porfirio Díaz como presidente, militar reconocido por sus hazañas contra la intervención francesa. Luego de que este se levantase contra la reelección de Juárez y Tejada. Este acontecimiento se conoce como la pacificación porfiriana, donde luego de años de tranquilidad, siguiendo las reglas a la no reelección, Díaz apoya la elección del nuevo presidente en 1880, conocido como Manuel González. Este último gobernó cuatro años, finalizando su periodo en 1884, siendo este el presidente número 36 de México. Su gobierno se caracterizó por grandes avances, pero también crisis. Impulsó la creación de vías ferreas, como la construcción del ferrocarril central mexicano y también la construcción de la primera red de telegrafos. Durante esta época se fundó el Banco Nacional de México y se incrementó la comunicación submarina entre distintos estados, mejorando así la comunicación de México con el mundo. Finalmente, mediante un decreto se instauró el uso del sistema métrico decimal en toda la república. A pesar de esto, González estuvo a punto de llevar a la banca rota al país debido al sistema monetario, donde la moneda de níquel sustituiría la de la plata. También pidió préstamos a países extranjeros debido a las reformas ascenderas. Su gobierno se conoció como corrupto debido a los continuos fraudes que realizó. Finalizó su presidencia en 1884, entregándole el poder a Porfirio Díaz, iniciando el último periodo presidencial de 27 años. Así que, el cuento de Manuel Gutiérrez Nígera fue escrito durante un periodo de estabilidad política, puesto que México se encontró bajo el mandato de Manuel González, donde se dieron grandes avances como la construcción de vías férreas y las conexiones marítimas con otros estados que permitieron una expansión del comercio. Una vez conocido el contexto en el cual la novela fue escrita, se puede dar a entender lo sucedido dentro de esta historia. La novela del tranvía trata acerca de un pasajero de un tranvía, cuyo nombre se desconoce, que dedica su recorrido a imaginar las vidas de todos aquellos que lo rodean. Al comienzo fantasea con la posible historia de un señor decente, pero al parecer pobre. Pretende que tiene dos hijas, que deben estar esperándolo muertas de hambre en su casa. Al pensar que son buenas muchachas, empieza a idear su casamiento con una de ellas. Luego se inventa el futuro que le depara a una señora de alrededor de 30 años, sospechando que le es infiel a su marido. Él ve una posteridad donde incluso los hijos de la mujer se van a sentir avergonzados y van a ser considerados como una deshonra debido a las acciones de su madre. Todo esto sucede mientras recorre una parte para él desconocida de la Ciudad de México, barrios que califica como extravagantes y respetables, a pesar de sus nombres poco atractivos. Claro está que el cuento toma lugar en un ámbito cotidiano, el tranvía. El pasajero y observador no hace más que escribir historias de personas comunes con vidas normales, tal vez tratando de hacerlas un poco más emocionantes. Constantemente hace referencia a situaciones de la Biblia y personajes religiosos tales como Caín, el arca de Noé, el Mesías y la paloma con un ramo de oliva. Gutiérrez dice que las mujeres deberían ser tranquilas y educadas, además de dedicarse a las labores del hogar, tal como caracteriza las dos hijas del señor vestido con una levita. Dicho pensamiento se demuestra en la descripción de la mujer que engaña a su marido, porque la describe como deshonrada y una vergüenza al ser infiel, por lo tanto impura. Manuel Gutiérrez en su cuento La novela del tranvía deja en evidencia características que lo identificarán con el modernismo. En Latinoamérica este movimiento se da en la literatura y se basa en contar historias que vengan de la imaginación usando elementos cotidianos como son la ciudad, las calles, el tranvía e incluso la lluvia. Usa todos estos componentes con el fin de tener una mayor propiedad del tema, porque con todos ha tenido un contacto directo y así crear nuevas situaciones. Los símbolos usados por este autor son necesarios, ya que por medio de ellos es que logra sugerir al lector una serie de eventos e historias inimaginables. Si bien se evidencian características modernistas en Gutiérrez, no se puede evitar notar algunas otras románticas. Es posible ver que para el autor la imaginación tiene un lugar más importante que la razón, ya que decide imaginar una historia de vida para los personajes que se encuentra sin saber la verdad acerca de ellos. Otra característica romántica se ve cuando hace referencia a la vida en su ciudad antes de que el tranvía llegara, con lo que trata de mostrar las propiedades de su región. Como se acaba de mencionar, el cuento tiene aspectos tanto modernos como románticos. Se puede decir que tiene rasgos del modernismo por varias razones, como el uso de espacios públicos y cotidianos. No es raro que este se desarrolle en un tranvía, ya que durante el periodo de presidencia de Manuel González, es decir, de 1880 a 1884, se le dio una gran importancia al desarrollo de vías férreas. También se ve que no se habla mucho acerca de la naturaleza, como sucede en textos románticos tal como María, más bien se habla acerca de la ciudad, de paisajes urbanos. Por esta razón es que describe tan detalladamente el aspecto de los pasajeros que llaman su atención y de los barrios nuevos que recorre, para luego compararlos con los que ya conoce. A diferencia de Martí, conocido autor y representante del modernismo, en muchos casos las referencias que usa para hacer comparaciones son extranjeras, como todas las relacionadas con la Biblia. Siendo un autor modernista, sería esperarse que tratase de darle más importancia a lo natural, lo nativo. Se ve justo lo contrario cuando dice, no es verdad que los indios bárbaros estén acampados en esas calles exóticas, ni es tampoco cierto que los Pieles Rojas hagan frecuentes excursiones a la plazuela de Regina, ya que lo que está haciendo es relacionar lo bárbaro, lo que no civilizaba con lo natural de América Latina, lo indígena. La novela del tranvía, a pesar de tener ciertas características modernistas, también tiene algunas que no son propias del movimiento, puesto que el cuento hace referencia a temas religiosos que se van por el lado del romanticismo. Esto se debe a la relación directa que se muestra entre el hombre y su religión. Además, se tocan temas claves acerca del ideal de mujer, considerándola un ser puro. Al hablar de la mujer, se refiere a ella como algo bello y se menciona que su existencia es necesaria para el hombre, quien es el encargado de protegerla y brindarle felicidad. Se identifica a la mujer como buena persona. Dice Gutiérrez, tengo la incertidumbre de que son bonitas y se idealizan como buenas mujeres educadas, de buen origen y sobre todo personas capaces de brindarle la felicidad al hombre, por medio de la unión y la participación de Dios en sus vidas. Podemos mantenernos ella y yo y hasta el angelito que Dios nos mande. Nos amaremos mucho. El cuento toca temas claves que involucran al Mesías, que según la Biblia es el escogido por Dios que traerá paz a la humanidad y que dentro del cuento representa a ese hombre elegido para ser amado y amar a la mujer, protegerla y dominarla como se lo merece. El pasajero que narra la vida del resto de las personas menciona temas románticos cuando dice, se pondrá de poco tiempo más fresca que una rosa, refiriéndose a la mujer como un ser natural con olor y delicadeza igual al de una flor. Por otro lado muestra que ella también puede presentar defectos y dejar de ser ese ideal de mujer romántica para convertirse en una persona imperfecta, que tiene una vida sin fe y llena de infidelidad, mostrándola como un ser impuro y mal vista en una sociedad romántica, ya que al ser infiel personas ajenas la ven con desagrado y maldado. Así que la novela El tranvía de Manuel Gutiérrez es un cuento que presenta características modernas y románticas. Esto se debe a que ocurre en espacios públicos, usa elementos cotidianos y deja de lado gran parte a la naturaleza. De igual manera tiene un ideal de mujer pura, usa referencias bíblicas constantemente y ve al hombre como el encargado de la protección de las mujeres. Todo esto son símbolos que ayudan a comprender la influencia del contexto mexicano durante el siglo XIX en la escritura, en este caso de Gutiérrez.